¿Quieres juegos hasta un 90% de descuento? En Instagaming encontrarás juegos al mejor precio. Link en la descripción. ¿Cómo? ¡Oh, sí! ¡Hay que prepararse! ¡Oh, perdón! ¡Ha sido un pequeño leak! ¡Esto no debería haber sido anunciado todavía! Eh... Espero contar con tu discreción y que no vayas a... ¡La fecha de salida de la Lynch King será el 27 de septiembre en Europa! ¡Aplausos! Parece que ya llegan los primeros. ¡Bienvenidos a la fortaleza de de nuevo! ¡Oh, Dios mío! ¡Me cago en...! ¡Pero qué cojo...! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Buah, qué bonito! ¿Qué hacen los dragones? ¡Ah! ¡Ah, mamá! ¡Oh, no! ¡Mama de Bambi! Mataste a mi madre, perra. ¿Eh? Ahora te toca recibir plomo a ti. ¡Ah! No, 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 no. Estoy de coña. ¿Pero dónde? ¿Dónde está el anillo? ¿Pero dónde está? No lo encuentro. ¿Dónde está el anillo? ¡Eh! ¿Habéis encontrado el anillo ya? Por centésima vez, ¡no! ¡Oh, carajo! ¡Oh, el anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! Día 51. Mis últimas raciones de comida y de maná se están agotando. Y no creo que duren más de un par de días. A estas alturas, creo que la leyenda del protodraco del tiempo perdido era una maldita troleada que me tragué. Es tiempo perdido. ¡No te lo vais a creer, gente! Acabo de llegar y me he encontrado con este rare volando y ¡ha soltado una montura chulísima! ¡Ni se te la buscaba! Mira, me ponen todas direcciones para abajo y para arriba en cuatro. ¡Ja, ja! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! No puedo esperar el engrupo a todas las mazmorras y equiparme mejor. Ah, p*** la vida Ah, perro, ¿qué? No entiendo tanta hostilidad Te falta calle subnormal No entiendo tanta hostilidad